¿Cuánto costó levantar el paro de transportadores? Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Guptoics del Banco de Bogotá. El día de hoy hablaremos del precio de los combustibles en Colombia y cuánto costó al gobierno levantar el paro de transportadores. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, o FEPEC, se creó con el propósito de moderar el impacto de los precios internacionales de los combustibles en el mercado local. No obstante, el fondo se ha convertido en un problema para las finanzas públicas en la medida que los gobiernos han tenido dificultades para equiparar el precio local de los combustibles a la referencia internacional. En los años anteriores, la diferencia de precios fue cubierta por recursos del gobierno, por lo que equivale a un subsidio para los usuarios. Entre 2021 y 2024, según cálculos del Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de no haber subido el precio de la gasolina y el ACPM a sus referencias internacionales sobrepasaría los 75 billones de pesos. Aunque lo anterior implicó un beneficio para la inflación, pues se mantuvo bajo el precio del principal insumo dentro de la estructura de costos de transporte, el gobierno asumió un subsidio equivalente a, por ejemplo, duplicar el presupuesto para la elaboración de vías 4G y 5G o la construcción de hasta 530 mil viviendas de interés social. Consciente de dicha situación, el gobierno cerró la brecha del precio de la gasolina corriente respecto a la cotización internacional al pasar su precio por galón de aproximadamente 9 mil pesos a 15 mil pesos. Con esto, quedó pendiente la tarea en la tarifa de la CPM o del diésel que aún se vende a 10 mil pesos por galón, cerca de 4 mil pesos por debajo de la referencia internacional. En este escenario, a inicios de septiembre, el gobierno decretó un aumento de 1.904 pesos en el precio del diésel que desembocó en un paro de transportadores. Para dar fin al paro, el gobierno accedió a reversar el ajuste inicial a cambio de apenas dos aumentos de 400 pesos en el precio durante 2024. Cálculos de investigaciones económicas indican que lo anterior tendrá un impacto fiscal adicional de 1.1 billones de pesos. Lo anterior supone un precio del petróleo Brent de 70 dólares por barril y una tasa de cambio de 4.200 pesos en promedio, pero incrementos de 1 dólar y 100 pesos en cada una de las variables implica costos fiscales adicionales de 236 mil millones de pesos en su conjunto. Sin embargo, en la actualidad se está presentando un buen escenario para el gobierno con la caída del precio del petróleo y un moderado ascenso de la tasa de cambio, lo que reduce el subsidio a pagar. Por lo pronto, el gobierno seguirá subsidiando el precio de la CPM en momentos en el que las finanzas públicas están apretadas. Hasta aquí esta entrega de BookToyfs del Banco de Bogotá. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir más contenido como este.